Hola que tal mis amigos, este es un nuevo video de Anderson Boxing y acabamos de ver señores la derrota por knockout de Jairo Socarraz, cae Jairo Socarraz ante Dennis Hermartillo Contreras, derrota definitivamente dolorosa, llega a su cuarta victoria en línea Dennis Hermartillo Contreras muchos decían que tenía opciones el Mahal, yo creo que si tenía opciones pero vimos a un Jairo Socarraz equivocando el plan de manera total y casi toda la noche, fue un Jairo Socarraz con muchos laxos con muchos lagunas, con muchas lagunas en su boxeo, un Jairo que en el primer round le rinde dividendos, boxear, usar su jab, moverse, caminar el ring, pero un Jairo que después se aleja después de ese primer round Jairo se aleja bastante de su boxeo y definitivamente la presión y el empuje del Martillo Contreras lo hace pagar señores, le propina un knockdown en el round número 3, creo que Jairo regresa un poco a su boxeo por los rounds del medio del combate, pero ya en los rounds definitorios se vuelve a diluir Jairo Socarraz y termina prácticamente arrollando Dennis el Martillo Contreras a un Jairo Socarraz que definitivamente se vuelve a quedar corto cuando estelariza o cuando se muestra en estas grandes plataformas, recordemos la derrota contra el inglés Ryan Walsh, después regresó el año pasado en boxeo Telemundo, ganó una decisión cómoda por knockdown en tres rounds y ahora regresa de nuevo a un evento estelar en la gran pantalla y si pudiéramos llamarlo de alguna manera desaprovecha esta gran plataforma, desaprovecha el momento que lo pudo haber lanzado entonces a buscar algo más grande. Yo creo que sí tuvo muchas opciones Jairo, sobre todo cuando regresó y trató de regresar, de venir boxeando desde atrás porque recordemos muy buen primer round y yo creo que después cae en el round 2, pierde round número 3, 18 porque le propinan un knockdown, creo que se recupera un poco para el quinto, sexto, séptimo round, pero se vuelve a diluir, vuelve a desaparecer Jairo Socarraz y definitivamente no pudo contra el empujo Jairo Socarraz quedándose en las cuerdas y hay algo que quiero remarcar aquí señores, muchas veces el boxeador necesita en ese momento de descanso en la esquina que su entrenador le dé esa guía rápida para que el boxeador vuelva a conectar, vuelva a reencontrarse con su boxeo. Veíamos un Pedro Roque que en cierto y determinado momento no encontraba ese camino para darle a Jairo Socarraz esa indicación que lo pudiera sacar de esa presión constante que le estaba propinando Denis Germantillo Contreras, solamente la única opción a lo único que atinaba Jairo era amarrar y yo creo que cuando tú tienes alguien que te está presionando de esa manera, que te está tirando tantos golpes de poder, yo creo que amarrar en algún momento de apuro puede sacarte las castañas del fuego, pero no en todo momento, creo que había que buscar otro tipo de argumentos para que Jairo pudiera enfrentar todos estos embates de Denis Germantillo Contreras, repito, yo creo que vi un Jairo bastante bien, sobre todo para la mitad del combate, round 5, 6, 7, pero un Jairo que se vuelve a diluir para los rounds de campeonato, los rounds sólidos, los rounds tienes que terminar sólidos, vimos Jairo Socarraz que no pudo ajustar, no pudo con la presión de Martillo Contreras y terminó noqueado señores, entonces cae Jairo Socarraz este 13 de marzo en esta cartelera en Miami contra Denis Germantillo Contreras, muchos en redes sociales no creían en el poder de este Denis Germantillo Contreras por su récord, 23 victorias de derrotas, pero si venía muy bien las últimas tres victorias, las había obtenido contra incluso púgiles invictos, los púgiles a los cuales Germantillo Contreras había derrotado en los últimos combates, compilaban 52 victorias y una derrota, un muy buen momento para Denis Germantillo Contreras, quien ratificó que está en el mejor momento de su carrera, es la segunda o la tercera pelea que estelariza por boxeo Telemundo, se ha ganado la confianza y se ha ganado por todo lo que pone este púgil mexicano, estar siempre en el main event y ahora terminando con un Jairo Socarraz que parecía que ejecutando otro tipo de plan podía ser exitoso contra el Martí o Contreras, la realidad fue que no ejecutó lo que muchos esperábamos que hiciera Jairo, Jairo no tenía por qué, si nosotros los cubanos en el boxeo vivimos de este tipo de boxeo, de pegar, salir por laterales, tirar combinaciones, boxear la riposta, si el cubano, ese es el boxeo que se le acomoda, el boxeo que casi siempre vemos en el boxeador cubano, hoy fue lo que debió ejecutar Jairo, se quedó muy parado por momentos, parecía que el físico no le alcanzaba para hacer ese movimiento de pierna, definitivamente doloroso. Si vamos aquí a la noticia, dice el peso pluma de Guadalajara, México, extendió su racha a cuatro victorias, estamos hablando de Dennis el Martillo Contreras y detuvo a Jairo Socarraz en 10 capítulos, se anotó como le decía, esta victoria por knockout en 10 rounds, Jairo fue a la lona en el tercer capítulo, ese round fue 18, después va a la lona de nuevo en el round 10 ya para que el Martillo Contreras finiquitara el combate. Yo creo que a pura habilidad, a pura habilidad boxística, obviamente Jairo superior, pero en este deporte, sobre todo en este boxeo, tú tienes que hacer prevalecer tus habilidades sobre el entarimado, no solamente nos vale tenerlas, sino que hay que ponerlas en práctica, yo creo que cuando no eres capaz de ejecutar el plan, suceden estas cosas, yo lo decía en un vídeo que estaba haciendo, yo creo que la palabra de orden para Jairo Socarraz era la consistencia y definitivamente no logró ser consistente Jairo Socarraz, un como le decían, muy buen primer round, se pierde un poco en el segundo round, cae en esa presión donde no atina a cómo responder a esa gran presión que le estaba mostrando el Martillo Contreras, después en el tercer round sigue la presión, Jairo va a la lona, un muy buen cuarto round del Martillo Contreras, regresa Jairo, quinto, sexto, séptimo, muy buen boxeo para en medio de la pelea, pero cae entonces, después en la inconsistencia nuevamente Jairo no ejecutando, alejado totalmente del ya, de trabajar al cuerpo, tampoco vi la urgencia en la esquina de dictarle un plan claro a Jairo, solamente le decían amarra y vuelvo y les repito señores, a veces en la esquina no solamente nos sirve trabajar tanto tiempo en el gimnasio, sacrificarnos, si cuando llegue el momento desde la esquina no se sabe buscar ese objetivo para salir de los momentos complicados porque la única respuesta que tuvo Jairo toda la noche contra el Martillo Contreras era amarrar y yo creo que no, o sea, creo que se pudo haber buscado otras alternativas, yo creo que tampoco era, vimos al mejor Jairo físicamente porque se veía que se quedaba sin piernas, se quedaba en las esquinas, a aguantar estas embestidas tratando de diluir un poco el boxeo del Martillo Contreras con movimientos de cintura, con movimientos de torso, pasando golpes que muchos golpes los logró pasar, pero otros si llegaron a la humanidad de Jairo y le hicieron bastante daño. Como les decía, creo que a mí me deja mucho que desear lo que vi en la esquina de Jairo, no por nada, sino porque no atinaba a la esquina a buscar un plan, a buscar esa salida para darle contestación a todo lo que estaba trayendo Martillo Contreras, un Jairo que definitivamente físicamente, al menos en mi opinión, se queda de ver, un Jairo que cuando trató de regresar y yo creo que en cierta medida lo logró, como les decía, por el medio del combate, creo que termina diluyéndose y creo que termina en el mismo punto donde comenzó su punto más bajo del combate, que fue en el tercer round, cuando va la lona contra este Denis, el Martillo Contreras, como les decía, gana su cuarta victoria de manera consecutiva en estas carteleras de boxeo del mundo. Yo creo que entonces ahora se le complican un poco las cosas a Jairo Socarraz, es la segunda oportunidad en apenas un año y medio donde trata de dar ese siguiente paso y queda en el intento. Yo creo que independientemente de todo, independientemente de que sale derrotado, en mi opinión, desde mi punto de vista, a pesar de que no ejecutó el plan que todos esperamos, porque yo esperaba ver un Jairo boxeando, un Jairo con mayor movilidad, tratando de evadir esa presión constante que sabíamos que traía el Martillo Contreras, yo creo que independientemente de todo eso, vimos un Jairo que dio mucho espectáculo y que yo creo que nosotros, los amantes del boxeo y sobre todo cubanos, debemos darle crédito a Jairo Socarraz porque creo que sí dio muy buen espectáculo, sí se entregó, pero creo que, en mi opinión, la derrota pasa por dos momentos importantes. Uno, se equivoca el plan Jairo y dos, creo que físicamente no estaba bien preparado. También no hallaron un plan alternativo, un plan B, para tratar de equilibrar esas embestidas que estaba metiendo Dennis el Martillo Contreras. Vamos a ver entonces qué es lo próximo que viene para Jairo. Creo que ahora sería tiempo también de replantearse las cosas. Es, como les decía, en menos de un año y medio, la segunda oportunidad que Jairo no puede tratar de enrumbar, de darle entonces curso y darle, obtener el siguiente nivel. Creo que será un poco duro sobreponerse de esto, pero este es el deporte, este es el boxeo. Esperemos entonces qué es lo que viene para Jairo Socarraz. Una pelea bastante interesante, señores, y definitivamente a mí me asaltó la duda cómo, sabiendo la esquina de Jairo, la pegada que había, todo lo que traía Dennis Contreras, cómo se quedaba Jairo. Luis David Zurdo, saludos inmoral. Saludos, Luis David. ¿Cómo se encuentra? Bueno, estamos aquí comentando la pelea de Jairo Socarraz contra Dennis el Martillo Contreras. Termina ganando el Martillo Contreras por knockado en 10 rounds, como les decía, un Jairo Socarraz que, al menos en mi opinión, tiene mi crédito. Amén de que no vi la versión de Jairo que yo quería desde el punto de vista físico y no era lo que, al menos en mi mente, yo no soy nadie, pero bueno, es mi opinión. Lo que yo tenía en, era mi, lo que era mi percepción para el combate. Creo que Jairo me equivoca el plan al quedarse enfrente de un pegador como Demi Jermatillo Contreras, que tenía 23 victorias, llega a 24 victorias ahora, pero recordemos que 21 de estas victorias, 22 con la de hoy, habían sido colocados. O sea, que no es casualidad la pegada de este Dennis el Martillo Contreras. Entonces creo que quedarse en esa área de impacto, quedarse en la esquina todo el tiempo, creo que definitivamente iba a meter en problemas a Jairo, que no encontró. Yo creo que, y tengo que repetirlo una y otra vez, me parecía un poco incongruente lo que le decía el profesor Pedro Roque, amarra, amarra y todo. El único plan para tratar de aguantar las embestidas de un rival cuando te está metiendo esa presión, no es amarrar, porque tú amarras en cierto y determinado momento, se separan y entonces tienen que volver a la lucha de nuevo. Entonces se estaba quedando Jairo en la esquina. Definitivamente, como les decía, esto tiene mucho que ver con la forma física que mostró. Creo que no estaba 100% full físicamente Jairo Socarraz. Hay que ver y repasar qué fue lo que pasó con la preparación, porque definitivamente se queda a deber desde el punto de vista físico. Se veía un Jairo sin pierna que no podía salir por laterales. En algún momento creo que Jairo conectó muy buenos golpes, metió muy buenas manos, pero que el poder de Jairo definitivamente no lastimó para nada a a Denis Contreras. Un Denis Contreras que se vio un tanto disminuido por ese muy buen boxeo de Jairo, como les decía, por la mitad del combate, pero que cuando tocó definir, o sea, cuando llegaron los rounds importantes, round 9, round 10, creo que el round 9 fue un solo concierto para Denis Contreras. Puso el mejor boxeo, puso toda la presión en ese round número 9 y en el round número 10. Creo que se queda de vez Jairo también y yo creo que termina arrollándolo literalmente Denis Contreras. Denis Contreras termina arrollando literalmente a Jairo Socarraz. En una noticia que se acaba de suceder, allá en Tailandia, Sig Sakel Sol Rubinsay terminó con su rival contra el otro tailandés. Recordemos que Rubinsay iba a estar en el entarimado hoy también. Recordemos que viene sábado la pelea entre Juan Francisco El Gallo Estrada y Román El Chocolatico González. Pues este hombre que le ha ganado a los dos, boxeo esta noche y detuvo a su rival en tres capítulos. Señores, gana Rubinsay, cayó Juan Francisco, cayó Jairo Socarraz. Definitivamente doloroso lo que le sucedió a Jairo Socarraz hoy, pero bueno, para adelante. Dice Félix, el cubano. Yo vi bien parada la pelea. Sí, definitivamente, Félix, yo creo que ya en esa instancia, yo creo que ya no le quedaba mucho más que hacer a Jairo. Ya todo estaba dicho para ese momento. Dice Elías Magaña Méndez. Saludos desde Cárdenas, Tabasco, México. Muy claro el análisis de la pelea de Jairo y Denis. Saludos, Elías. Sí, definitivamente, creo que una. Yo creo que fue un muy buen combate digno de una cartelera estelar de cualquier evento de boxeo, en este caso de boxeo Telemundo. Del lado de Denis Contreras estaba el poder, estaba el buen momento en el que venía Denis Germantillo Contreras. Del lado de Socarraz estaba el mejor boxeo. Socarraz, un boxeador cubano, de una técnica muy depurada y todo lo demás, pero que no encontró el camino para aguantar esa presión constante que puso Denis Contreras, sobre todo en los rounds 2, 3, 4. Creo que Socarraz tuvo muy buenos rounds 5, 6, 7, pero ya para los rounds finales, creo que cierra muy bien Denis Germantillo Contreras, quien definitivamente cuando se fueron de poder a poder, creo que los golpes de Denis Contreras lastimaban mucho más a Jairo porque Jairo metió muy buenas manos. Yo creo que Jairo por ahí, por aquí lo tengo anotado, creo que round 5, 6, 7 logró colocar muy buenas manos, pero se veía que el poder no era suficiente para lastimar a Denis el martillo Contreras. Sí, definitivamente Félix, la pelea estuvo bien detenida. Vamos a ver cómo se replantean las cosas ahora desde la esquina de Jairo Socarraz. Creo que no solamente debe trabajar Socarraz en lo que viene, sino creo que el profesor Pedro Roque también analizaron un poco las cosas porque no vi claro un plan B, un plan C para tratar de salir de estos momentos de presión que ponía Denis Germantillo Contreras. Yo me imagino que en alguna de las entrevistas que den entonces ahora los protagonistas, me refiero a Jairo, me refiero al profesor Pedro Roque y eso, puedan explicarnos con más claridad qué era lo que estaba sucediendo porque si vimos a un Jairo que no tenía argumentos cuando se iban hasta la esquina donde el martillo Contreras lanzaba su metralla, vimos un Jairo que solamente atinaba a eludir los golpes, solamente con movimientos de cintura, a veces tirando, pero con mucha inconsistencia y sin ningún plan claro. Hasta aquí vamos a dejar entonces este video reacción a lo que fue la pelea de Jairo Socarraz, quien cae por no cao en 10 capítulos ante Denis el martillo Contreras. Se reafirma en buen momento de el martillo Contreras, quien gana su cuarta pelea en fila en estas carteleras de boxeo Telemundo, derrotando a rivales de muy buen nivel y demostrando que sigue con su buena pegada. Cae Jairo Socarraz por segunda ocasión en sus últimos tres combates. Había caído en la serie Identicate Global en Inglaterra en 2019, regresó en el 2020, ganó una pelea en tres capítulos en boxeo Telemundo el año pasado y ahora cuando le toque estelarizar, cae ante este púgil mexicano. No fue Jairo que todos pensamos que iba a boxear, que iba a ejecutar, que iba a encontrar el camino para tratar de lidiar con el poder de Denis el martillo Contreras. De igual manera tiene crédito, muy buen combate, replantearse las cosas y ver qué es lo que sigue. Yo creo que el tren de Jairo no aguanta otro golpe tan duro como este. Hay que pensar bien las cosas y entonces ver hacia dónde vamos. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos.